¿Qué es el Encuentro de Comunicación Audiovisual? Participan todas las universidades de Córdoba que están también promoviendo el desarrollo de esta industria. La Universidad Blas Pascal es una de ellas. Apostamos fuertemente desde aquí a la formación de futuros profesionales que desarrollan cine, televisión, televisión web, animación, videojuegos. Desde aquí nos sentimos muy orgullosos de ser parte de promover este encuentro, de participar y de también desarrollar esta industria tan importante para el futuro de Córdoba. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!